Bueno, Lucho en el colegio fue siempre súper buen alumno, el mejor del curso, no sólo porque era muy inteligente, sino que también siempre fue súper estudioso, súper dedicado, muy trabajador y además de eso siempre muy generoso, siempre ayudaba a todos los que necesitaban estudiar o aprender algo que no les iba muy bien. Así que la verdad que yo creo que Lucho sería un gran aporte para nuestro Congreso porque es una persona muy inteligente, muy trabajadora y además que le importan mucho a los demás, que siempre se preocupa por ayudar a las demás personas.